El Karate es disciplina, es una fuerza interior, es tener confianza, soy Miguel Díaz y sufrí un grave accidente, pero en esta cuarta temporada no tendremos miedo, ahora seremos mucho más fuertes y con nuestros amigos de Nexus Gixson, Miyagi-Do y Colmillo de Águila, derrotaremos de una vez por todas a Cobra Kai. Los Cobra fans ya lo esperaban, y es por eso que hoy te traigo otro capítulo más de esta gran historia, y por si te perdiste alguna de las pares anteriores te invito a ir a la lista de reproducción con el mismo nombre, donde podrás disfrutar de todos los capítulos de esta gran historia. Ahora sí, continuemos con el capítulo 6 de esta sección llamada ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Miguel conocía a Daniel antes que Johnny, ponte cómodo e iniciemos. El capítulo iniciaría con los chicos en la cafetería de la escuela conversando, cuando llega Miguel con Sam. Hola chicos, lamento la demora, pero estaba muy llena la biblioteca. Sí, claro, la biblioteca, ¿verdad? ¿Qué libros fueron a buscar? Tenemos tarea de literatura y debemos investigar sobre Mark Twain. De verdad, me encantan sus lecturas. Sí, a mí igual, pero soy más fanático de Edgar Allan Poe. Sí, es bastante bueno, es mi favorito. ¿En serio? ¡Qué bien! Ya encontré a alguien con quien hablar de él. Sí, qué genial, ¿cierto? ¿Saben cuál es mi lectura favorita? El cuervo. Vamos amigo, cálmate. Sí, ¿qué no ves cómo te dejó Mom? No es gracioso, tonto. Oye, cálmate. Sí, Light, relájate. ¿Saben? Debo irme, ir al baño. Los veo en clase. ¿Dije algo que lo molestara? No, Sander. Eli ha estado muy raro desde que llegaste. Se llaman celos, Sam. Y si tan solo Moon fuera su novia, él estaría bien. Yo discutí eso con Eli, pero después hablaré con él. En eso veríamos a Chris entrar a la cafetería, pero con varios golpes notables. ¡Rayos! Primero ese chico Mitch, ¿y ahora él? ¿Se habrán peleado en el mismo lugar? ¿Será algún código de amigos o algo así? No, Dimitri, no lo creo. Mitch irá entrando y se toparía con Chris. ¿Ves? Te lo dije. Esos imbéciles darían lo mismo. Tú no sabes nada, sí. Lárgate si no quieres que te golpeen de nuevo. Ese no eres tú, Chris. Date cuenta de tu error. Chris se quedaría pensando cuando Kyler y Brooks se acercarían a Chris. ¡Vámonos, Chris! ¡No te juntes con este imbécil! ¡Sí, perdedor! ¡Vámonos! Kyler y Brooks empujarían a Mitch y se le caería toda su comida. Miguel iría rápido a ayudarlo. ¡Hey! Ustedes no aprenden, ¿cierto? ¿Cuántas veces debo derrotarlos para que aprendan a no meterse con nadie? ¡Ay, miren a Rhea! ¡Ahora recluto un perdedor más! Kyler, ¿en serio? ¿Quieres volver a que te rompa la cara? ¡Ya déjalo, Kyler! Solo nos traerá problemas con la directora. ¡Nos veremos de nuevo, Rhea! ¿Estás bien, amigo? Algo así me duele la espalda. Te llevaré a la enfermería, ven. En eso, veríamos en el baño a Eli, pero saliendo de uno de los baños, estaría Robby y éste le diría... ¡Hey! Eres el chico que anda con Miguel, ¿no? ¿Cómo te llamas? Eh... Eli, ¿cierto? ¿Qué diablos quieres? No estoy de humor para pelear, ¿sabes? Oye, calmado, Eli. Yo sería un peleador, pero nunca ensuciaría una escuela de sangre, ¿está bien? ¿Qué quieres de mí, hijo? Nada, solo déjame decirte que he visto como tus amiguitos te han cambiado por ese tal Sander, creo que se llama así, ¿no? Aquel chico que derroté, parece que es del dojo de los perdedores. Debes pensar en grande, Eli. Esa chica, ¿cómo se llama? Ah... Mum, ¿no? Es de tu interés, ¿cierto? No digas nada de ella. Ja, descuida, amigo. Solo debo decirte que ese tal Sander podría quitártela si tú no haces nada al respecto, ¿está bien? ¿Qué dices? Miguel y Dimitri son mis amigos. Pero no mencionaste a Sander, ¿cierto? Él solo arruinó mi círculo de amigos, pero no lo sé. Ya lo sé. Sientes la necesidad de vengarte, ¿no? Ese chico aún no te hace nada, pero créeme, lo hará. Y cuando pase, verás que yo tenía razón. Por cierto, Cobra Kai podría ser buena opción para ti, solo que todo a su tiempo, ¿sí? Eli se quedaría pensando sobre la oferta de Robby. Mientras, veríamos a Miguel y Mitch en enfermería, donde llegaría Dimitri, Moon, Sander, Aisha y Sam con Miguel. ¿Estás bien, Mitch? Sí, solo fue una caída. ¡Ese Chris es un cretino! Traicionar a su mejor amigo solo por un dojo con mejor popularidad, no lo entiendo. No, Dimitri. El problema es ese chico Robby, quien elaba el cerebro a todos para que hagan lo que él quiere. Pero eso debe detenerse de una u otra forma. ¿Y qué propones hacer? No lo sé, Sam, pero algo se me ocurrirá para ponerle un alto. Pero mientras, Mitch, ¿no te gustaría unirte conmigo y mis amigos a Miyagi-Do Karate? Sí, Mitch, vendría bien que te unas. Pero no sé dónde se encuentre. Oh, amigo, de lo que te pierdes. Es como un lugar místico. Te sentirás en Japón. De verdad. Bueno, yo me uno. Excelente. Ahora tendrás compañero, Aisha. Sí, yo no tendré que entrenar con el Sensei Larusa. Pasaríamos a ver a Daniel limpiar el dojo de Miyagi-Do. ¿Cuándo llegaría entrando Miguel con los demás? ¡Hey, chicos! ¿Salieron temprano de clases? Sí, Sensei. Y veníamos a aprovechar para poder entrenar un poco más. Me parece muy buena idea, Miguel. Y por cierto, tenemos un nuevo recluta. Oh, sí. ¿De quién se trata? Soy yo, supongo. Me llamo Mitch, Sensei. Oh, excelente, Mitch. ¿Y qué te trae a Miyagi-Do Karate? El poder defenderme bien del bastardo de Chris. Adivino. Cobra Kai. Sensei, no es lo que parece. Él es golpeado constantemente por esos chicos de Cobra Kai. Y su mejor amigo lo traicionó. Así que creo que es justo que él quiera aprender karate, Sensei. Sí, Miguel. Pero Mitch debe olvidar todo su pasado para poder enfocarse en aprender el verdadero karate. Y no esa basura de Cobra Kai. ¿Y cómo lograr eso? No te preocupes, Mitch. Yo te mostraré poco a poco. Ahora, pule el piso. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, solo hazlo. Así, mira. Solo hazlo, Mitch. Créeme que después de esto, serás mejor que Jackie-Chan. Ok. Eh, está bien. Y bueno, los demás seguiremos practicando donde nos quedamos, en la práctica por parejas. ¿Y dónde está Eli? No lo vimos después de clase, Sensei. Si quieren, le marco. Sí, Dimitri. Eso estaría bien. Mientras, Mum, tú estarás con Aisha. Dimitri le llamaría a Eli, pero este no respondería. Mientras, veríamos a Robby por la biblioteca. Solo. Y este se encontraría con Jasmine llorando. ¡Shh! Ey, amiga. ¿Estás bien? Aléjate de mí, ¿sí? Oye, no tienes por qué ponerte así. Solo quiero saber si estás bien. No. Toda mi vida está arruinada. Después de que esas arpías de mi ex, mejores amigas me humillaran. ¿Y quiénes son? A ver, déjame adivinar. ¿Sam? Ah, Mum. O tal vez Aisha. ¿Cómo sabes quiénes son? Yo lo sé todo. Y tú debes ser Jasmine, ¿cierto? Sí. ¿Y tú? Me presento. Soy Robby. Soy amigo de Kyler y Brooks. Oh, no he vuelto a hablar con ellos después de eso. No te preocupes. Puedes almorzar con nosotros en la cafetería y no esconderte. Ven, te llevaré a un lugar. Jasmine y Robby irían al dojo de Cobra Kai, donde al llegar estaría Chris y Johnny con Tori y los demás. Robby, ¿por qué rayos llegas tarde? Pensé que ya no querías entre nada y te acobardaste. Sí, viejo. Brooks y yo te buscamos, pero no supimos de ti. Hey, chicos. Tranquilos. Solo estaba con una amiga. Senseis. Les presento a Jasmine. Esa chica. ¿Sabe karate? Otra chica. Interesante. ¿Ella sabe karate, Robby? No. Pero sé que con su ayuda, lo hará. Terminando así el capítulo 6 de esta gran historia, con Robby reclutando a Jasmine, y la he confundido en su habitación, y Mitch poniéndose a Miyagi-Do Karate. Y dime, ¿qué te pareció? Si quieres saber más, no olvides todos los jueves un nuevo capítulo de esta gran saga. Pero mientras, miren quién es. Es Miguel. Hola, Miguel. Hola, soy Miguel. Miguel Díaz. Orgulloso estudiante de Colmillo de Águila. Y solo vengo a recordarles que todas sus teorías y preguntas serán bien recibidas en el canal de Nexus Geek Sun. Para un próximo video. ¿No es genial? Y ahora, ¿qué más sigue, Sensei Lawrence? Les habla su Sensei Johnny. El Sensei más rudo del mundo. No como ese tonto de Laruso. Bueno, ahora sí vamos con los saludos. Los miembros van primero. Gonzalo Sandoval, Geek Topic, Luis Aguilar Álvarez, Bay Diego TK, Blue Rex, Leandro Acuña, Oscar Gavir Rodríguez, ClauHawk23 y Claudio Ñanco. Muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal. Ahora los 10 comentarios rápidos son para... Jack Borja Creed, Supercrack64, Brian Kai, YoSoyNamerGames, Roberto Salgado, Saúl Florez Tobar, Leandro Sánchez, Fernando Tapia, IGS Films y Bubbles. Muchas gracias a todos ustedes, Cobra Fans. Solo les digo que si quieren aparecer aquí, deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal.